Caminando por esta jungla de cemento Nos solemos encontrar todos en este abismo Pensando tan solamente en lo material Pensar que el dinero entrega felicidad Y hay que tantas pantallitas que suelen dar Que otras cosas podrían pensar En este la nota de rap Teniendo en claro Propósito de la vida Salgo por la calle y me suelo encontrar Y con gente que no tiene ni siquiera que cenar Y estas noches se tendrán que tapar Con periódico y cartón en nada más perta Y ahí mientras tú estás en tu hogar Desperdiciando todo lo que te suelen brindar Pues nadie sabe lo que tiene realidad Hasta el día que lo pierdes y póngase a pensar Te suelen molestar y te sueles asustar Cuando te cruzas con una persona que deambula por tu lugar Con esa cara sucia llena de lágrimas Alzando la mano entre la basura Intentando ganar tu voluntad Pero lo que hacemos en vez de ponernos a ayudar Algo tan simple de dar la mano Un consejo pa' que pueden levantar y caminar Lo único que hacemos es voltear la cara y renegar de más Gritando con chino aqueroso Porque no levanta y se pone a trabajar Sin darte cuenta que es un ser humano Tu hermano de verdad Que lo único que hace es pedir piedad Una oportunidad más para que pueda levantar y caminar Pero lamentablemente Nuestro odio, temores y nuestras frustraciones Nos hace poner un muro delante de nosotros Que no nos deja ver ni entender La realidad de nuestra propia gente Hermanos, como suelen estar Sin tener un pan duro que masticar Ni un vaso de agua que tomar Peleándose cada día más Después que políticos prometieron mucho Y hasta ahora no hacen nada Triste realidad Y hasta ahora no hacen nada No hacen nada Salgo por la calle y me suelo encontrar Y con gente que no tiene ni siquiera que cenar Y esta noche se tendrán que tapar Con periódico y cartón es nada más verdad Y ahí mientras tú Estás en tu hogar Desperdiciando todo lo que te suelen brindar Pues nadie sabe lo que tiene en realidad Hasta el día que lo pierde Y póngase a pensar Póngase a ayudar No sé por qué lo duda Recuerda que la vida es tan solo una Que al final del camino Tus actos decidirán Lo que siembras hermano Será lo que cosecharás Aprende a escuchar Los consejos que te dan No juzgues por juzgar Que también te tocará Un día estamos arriba Y al otro en profundidad Valora la bendición Y compártela con los demás Que es un gran milagro Y es una gran bendición Poder levantar cada mañana Y poder caminar Poder usar nuestras manos Para trabajar Poder escuchar a nuestro niño Reír tanto como jugar Poder abrazar a familia Con intensidad Tener el poder para ayudar Sin necesidad De pedir algo a cambio Tener empatía con los demás Que un simple consejo Valdrá mucho más Y hará una gran diferencia En realidad Ya que felicidad No significa tener el mejor coche No significa tener una gran mansión No significa llenarse Los bolsillos Bro No te confundas más Que felicidad Se basa en la calma espiritual En el amarse Para poder amar a los demás En pocas palabras Es estar con los que amas Y te aman de verdad Salgo por la calle Y me suelo encontrar Y con gente que no tiene Ni siquiera que cenar Y esta noche Se tendrán que tapar Con periódico y cartón Es nada más verdad Y ahí mientras tú Estás en tu hogar Desperdiciando todo lo Que te suelen brindar Pues nadie sabe Lo que tiene en realidad Hasta el día Que lo pierdo Y póngase a pensar En el teatro de rap Haciendo music Conciencia pura En los beats En los controles En la rima En la lírica Casetera Rec Marcando la diferencia Sonido propio